Primer pelotón mis exploradores Moveos y en silencio ¿Pasa algo? Equipo Bravo, aquí Johnson, lo tenemos Retirada al punto de extracción, cambio Recibido, Stag, corto Demasiado cerca Johnson, cuidado, enemigos en camino Tengo la vista anómalo, cambio Repite, sargento, no se entiende bien Sargento Mayor, viene un phantom Si permanecemos juntos nos van a descubrir ¡Solo embrulado! ¡Encontrado! Ahí delante. Un único bruto. Y con recuerdos. ¡Mantenete a posición! ¡Cargas! ¡Sortad esto ya! ¡Sortad esto ya! ¡Sortad esto ya! ¡Sortad esto ya! Por favor, pero esto... Estamos del mismo lado. Los profetas mienten. ¡Sois estúpidas por cumplir su voluntad! ¡Vamos, aprisa hacia el río! ¡Fuego a disquección! ¡Fuego a disquección! ¡Fuego a disquección! ¡Abajo! ¡Seguid presionando! ¡Abajo, abajo, cuarto! ¡Ya se me hagan un poco! ¡Aquí viene de la suena y otra! ¡Ajá! 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 El valor que exhiben los Grums no es más que temor. Cuando logremos vencer, todo aquel que sirva a los profetas será castigado. Durmientes, eliminadlos en silencio. ¡No vamos! ¡Por fin, el desap 해�zago! ¡Comenzad a disparar! ¡La tarea, quiero malo! ¡Hep! ¡Suscríbete! ¡Elican en camino! ¡Pero no consigo hablar con Bravo! ¡Los tienes! ¡Llévalos al punto de extracción! ¡Vamos! ¡La zona de aterrizaje está por aquí! ¡Dime dónde está! Bésame, el culo. ¡Es humano! ¡Muy cuidado! ¡Abre el fuego! ¡Recinado! ¡Gracias! ¡Búscate tus bajas! ¡El río, rápido! ¿Me sacrificarías para completar tu misión? ¿Podrías verme morir? Señor, ¿estás bien? Tus signos vitales han llegado a muerto en acción. ¡Jefe! Los Pelicans están en el río. ¡Demos compañía, deprisa! ¡Un momento! Tengo un contacto. ¡Cancís, rápidos y a baja altura! ¡Nos vamos, ya! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Cuidado! ¡Negativo, nos caemos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Me voy a ayudar! ¡Ajá! ¡Reindos carlosos! ¡Más contactos! ¡Más contactos! ¡Más contactos! ¡Ajá! 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 ¡De acuerdo! ¡Esperaremos aquí! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Vuelvo a tener enemigos! ¡No pares ahora! ¡No pares ahora! ¡Los Banshees volverán! ¡Rápido, volved a la jungla! ¡Jefe! ¡Me recibes! ¡Mi pájaro ha caído! ¡Medio kilómetro río abajo! ¡Posición! ¡Los Banshees! ¡Mora! ¡Los Banshees! ¡Vamos, micos! ¡Si queréis desayunar, tendréis que conseguirlo! ¡Cuidado, hay más! ¡Morra! 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 ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Corre! ¡Cuidado por acá! ¡Sí, señor! ¡Au! ¡Ven, ven! ¡Los brazos condenados! ¡Alto! ¡Esperad aquí! ¡Alto! ¡Esperad aquí! ¿Veis como preparan la trampa? ¡La haremos saltar! ¡Los brazos! ¡Lo he visto! ¡Vamos! 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 Deberíamos ponernos... ¡Así está! ¡No porque está cogido! ¡Están siguiendo! ¡Vale! Están muertos... Venía a punto... ¿Qué haces? ¿Qué te siento estar muerto? ¡Vienes…! ¡Han venido más! ¡Aquí está! ¡Humano repugnante! ¡Marines, no os paréis! Esto no es tan divertido como parece. ¡Corta la energía! ¡Empatados! Al menos si solo tenemos en cuenta hoy. Kilo 2-3, ¿tiempo estimado? Inminente, sargento. Busquen cobertura. Hay que despejar un camino. ¡Han venido! ¡La primera aliada viene disparando! ¡Viene un phantom! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Nos tenemos un phantom! ¡Tenemos a uno! ¡Fantan! 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 ¡Lo veo! ¡Esperad! ¡Abro fuego! ¡Acubierto! ¡Fantan menos! ¡Llevan dos! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Fantan menos! ¡Piloto! ¿Listos? ¡Gracias! ¡Gracias!